Baja sumamente importante para Chivas Femenil, se va Jocelyn Montoya, una de las futbolistas más importantes de los últimos tiempos para el rebaño sagrado y lo peor es que no se ha ido en los mejores términos. La directiva del Guadalajara ha expresado su molestia, no está para nada contenta con la forma en que Jocelyn Montoya ha elegido irse pues primero dijo que se iría al extranjero y después sorprendió a todo mundo afirmándole a la directiva del Guadalajara que se va a Tigres. Vamos con toda la información. Este lunes se informó la salida de Jocelyn Montoya, quien ya no jugará más con el Club Deportivo Guadalajara. La salida podría haber sido de lo más normal si simplemente se hubiera quedado como una transacción que se hace de un club a otro. Jocelyn Montoya en sus redes sociales se despidió de la afición del Guadalajara, dijo que se iba entre lágrimas y aseguró que el Club Deportivo Guadalajara le había hecho crecer como persona. Pero ojo, la directiva de Chivas no quedó para nada contenta con la forma en que se ha ido Jocelyn Montoya. ¿Por qué? Bueno, en el comunicado de Chivas explica que Jocelyn Montoya tenía un permiso especial para analizar ofertas del extranjero, pero la futbolista sorprendió a la propia dirigencia afirmándole de último momento que se quedaba en el fútbol mexicano para reforzar a otro club. Eso no cayó, pero para nada bien en la directiva del Guadalajara, que ahora seguramente estará molesta con el accionar de Jocelyn Montoya, pues no se había integrado a la pretemporada del Guadalajara con este permiso especial que tenía para negociar con clubes del extranjero. Ella había dicho que tenía ofertas para jugar fuera de México, pero finalmente ha sorprendido junto con su representante al avisarle al Guadalajara que simplemente ha decidido cambiar de equipo, pero en México. Y aunque no informó el comunicado de dónde va, se ha sabido ya que Tigres es su destino. Para el Guadalajara, por supuesto que significa una baja sumamente importante. Jocelyn Montoya es una de esas futbolistas que suele marcar diferencia con el club que esté. Su carrera comenzó con el Guadalajara, aquí estuvo cinco años, pero donde se pare seguramente seguirá marcando diferencia, aunque esto, por supuesto, no le ha causado nada de gracia a la directiva del Guadalajara, pues dijo que se iría al extranjero y terminó jugando en Tigres. Mi nombre es César Huerta y hasta aquí hemos llegado con la información. Gracias por todo el apoyo que brindan a este canal. De verdad, de corazón se los agradezco. Hasta la próxima.